legisladora Amy Hende. Sara Majoe, muy buenos días. Quiero empezar primero que nada recalcando todo el trabajo que ha hecho la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero para poder sacar adelante este código que ha sido un recorrido por el Ecuador precisamente para poder tener y agrupar las necesidades del sector agropecuario y plasmarlas en este código. Hemos recorrido muchas provincias, hemos recorrido todas las regiones precisamente para poder recoger todas y cada una de las necesidades de uno de los sectores más importantes, pero lamentablemente uno de los más olvidados del Ecuador. También quiero recalcar que nosotros como pueblos ancestrales hemos seguido desde tiempos memorables las prácticas agropecuarias, como por ejemplo lo es el calendario lunar, que nos permite saber cuándo sembrar, qué fechas son las mejores para cosechar, y que esas prácticas las hemos mantenido, pero que sin embargo hace falta mucho trabajo para que este sector pueda tener un desarrollo económico digno, el desarrollo que se merece. Hay que recalcar también que mis compañeros de la Comisión han sido bastante enfáticos y han podido precisamente plasmar dentro de este debate los mejores puntos de este código y sin embargo seguimos esperando que ustedes, compañeros asambleístas, también puedan nutrir este código con sus observaciones, con sus sugerencias, porque para eso está esta comisión, para escuchar también sus observaciones del lado del sector agropecuario, que ha sido uno de los más olvidados, como lo mencioné anteriormente, y también el sector pesquero. Hay que también poner nuevamente, decirlo, que este código es importante porque promueve el incentivo del agroturismo, que es importante para poder mejorar la economía, también que habrá un censo agroproductivo que permita saber cuántos productores, cuántos agropecuarios hay en Ecuador, también el comercio justo, en donde se promoverán transacciones equitativas y éticas entre productores, distribuidores y consumidores, donde el Estado también debe garantizar que los productores reciban precios justos y remuneraciones dignas por sus productos. Ya basta de que los productores, de que los pequeños y grandes productores reciban precios que realmente no son dignos, que realmente no satisfacen las necesidades y todo el trabajo que hay detrás de la agricultura. También se había mencionado sobre la cédula agropecuaria, que es un documento oficial que va a permitir que estos productores, que son personas que pertenecen al sector agrícola, puedan tener una identificación, y con esta cédula también se podrán acceder a programas de subsidios, financiamiento, seguros agrícolas y otros beneficios que va a ofrecer el Estado, que es muy importante recalcarlo. También estarán los créditos preferenciales con tasas de interés justas. Ya basta de las tasas de interés cada vez más altas para un sector que ni siquiera lo ayude el Estado, que ha sido uno de los más olvidados y más encima, tener que pagar altas tasas de interés. Es por ello que también con este código se busca que los jóvenes vuelvan a la agricultura. Últimamente hay mucha, existe esta migración del campo a la ciudad por parte de los jóvenes, y esto es porque no encuentran una remuneración digna, no encuentran las oportunidades dentro del sector agropecuario. Y con este código estamos incentivando también a la juventud a que regrese a la agricultura, pero una agricultura que de cierta manera ayude a que sea digno lo que va a recibir el joven una vez que vuelva a la agricultura. Porque es importante mencionar que si ya no hay más jóvenes que quieran estar luego, ¿qué va a pasar con la agricultura? No va a haber absolutamente nada. Quiero también recalcar que estas observaciones han sido una recolección de un recorrido a todo el país y que es importante que ustedes, colegas asambleístas, puedan ponerle la atención y la importancia que este tema merece, que sin duda ha sido un trabajo arduo de toda la comisión, de todos los aportes, y pues simplemente incentivarlos a que hagan sus observaciones, a que realmente contribuyan a enriquecer este código, felicitar a mis compañeros de comisión y dejarles en claro que vamos, que van a seguir teniendo el sector agropecuario, el apoyo de esta comisión, que no están solos, que vamos a seguir trabajando por las necesidades, por una agricultura digna, por una agricultura justa, por una agricultura que realmente ayude a que incremente la economía del Ecuador y que sobre todo sea visibilizada como antes no lo había sido. Duquejo, muchas gracias. Gracias.